Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, todo está listo para la función de Vox que Cadena 3 le llevará hasta sus hogares este próximo sábado 7 de diciembre. Y esto nos platica Ricardo Ibarra. Motivado por estelarizar la función de este sábado en la Arena San Juan, el piquet Juan José Martínez se declaró listo para librar la que llamó una guerra en el ring. Con el regio montano Juan Carlos Depredador Olvera. Me siento bien preparado, creo que este año hemos tenido peleas muy duras y esa pelea pues no va a ser la excepción. Llevamos un rival muy muy fuerte pero sin encambio estamos bien preparados y listos para lo que venga y nada más estamos pensando en ganar y ganar o ganar no hay nada más. El ex campeón del cinturón de oro en el 2011 adelantó que no será un día de campo ya que va a ser una pelea muy dura y que a pesar del cambio de rival, él está listo. En los primeros dos rounds se va a ir descifrando el tipo de pelea que vamos a dar, o sea que uno o dos roundcitos vamos a empezar a estudiarlo para ver qué es lo que tiene, qué golpes son los fuertes que tendrá y para empezar a contraatacarlo y de esa manera poder sacar la pelea. Este viernes será la ceremonia del pesaje. Previo a subir hay cuadrilátero de Vox Cadena 3 en velada denominada Prueba de Fuego, informó Ricardo Ibarra. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!